Ya tengo No puedo vivir solito Tan tristecito Sin hacer más Tristecito Sin hacer más Llegó la jefa de Feno Cuando hacer más Se me fue Yo quedé Con mucha pena Ahora vivo tan solito Tan tristecito Sin hacer más Tristecito Sin hacer más Pasión La sensación La sensación Por ahí anda Marcial De Navarrete para el mundo La sensación De Navarrete para el mundo 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 De Navarrete para el mundo